¿Qué tal señores? Mi nombre es Francisco, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les vengo a presentar una revisión con 7 perfumes que deberías tener en tu colección, que cualquier hombre debería tener en su colección, porque son fragancias tremendamente masculinas, tienen su encanto, a las mujeres las vuelven locas, y la verdad es que son fragancias que nos gustan muchísimo. Si te interesa entonces, comenzamos. Y muy bien señores, en mi primera recomendación, un perfume que fue elegido la mejor fragancia del año 2020-21, no recuerdo bien, pero esto es un perfumazo, Dior Homme Intense, es mi primera recomendación. Esto es un aroma que a partir de una nota de lavanda, tiene una parte frutal también, y un iris muy protagonista, excelentemente bien trabajado, también tiene una parte amaderada, con cedro, con vetiver, va a nacer de una construcción formidable. Este iris, sumamente encantador, pero que maquilla el aroma, y que le permite explorar, y como siempre digo, una parte femenina, de lo que representa un perfume para caballeros, para varones. Y que se presenta altamente conquistador, contemporáneo, y por cierto, muy elegante. Una fragancia de ocasiones especiales, diría para climas fríos, por sobre los 25 años, tiene un excelente comportamiento, además es una fragancia que tiene una muy buena performance, y esto tiene cumplido, pero absolutamente, una fragancia tremendamente conquistadora, le gusta muchísimo a las mujeres, esto es un perfume espectacular, señores, sí o sí tienen que tenerlo, es mi primera recomendación, Dior Homme Intense, señores, se los recomiendo, pero fuertemente. La siguiente es una fragancia que tiene una parte cítrica, de rosa, muy elegante, tremendamente masculina, de Hermes, en su versión eau de toilette, es un perfume que a partir de acordes de naranja, que se perciben amargos y maduros, además tiene una parte de una nota de vetiver, hace como si esto se sintiera como un bosco oscuro, con maderas húmedas, la tierra se siente o da la impresión de que estuviera polvorienta, algo así como removida, y siempre muy muy humedecida. El concepto de un cítrico maduro, quizás algo más amargo, es realmente encantador, algo quizás cercano a lo que sucede con Cedrat Boise, pero esa es una fragancia nicho. Esta fragancia además tiene una parte de pachulí, un poquito floral, nada, esto es un perfume extraordinario, para ser utilizado por sobre los 30 años, por ejemplo, para la oficina esto queda perfecto, pero tiene que ser correctamente bien vestido, porque esto exige formalidad, es una fragancia de esas que invitan a tomar decisiones, que refiere el liderazgo, no es un aroma, eso sí que vaya a proyectar demasiado, pero que sí o sí se va a hacer presente, es un aroma muy poderoso de lo que es el mensaje. Esto es un perfumazo, tremendamente encantador, diría que se puede utilizar prácticamente durante todo el año, súper elegante, sobrio, muy varonil. Señores, esto es Terre d'Hermes, esto hay que probarlo, es un perfumazo. La siguiente, señores, es un perfumazo, una gran construcción de Guerlain, estoy presentando L'Homme, ideal en su versión Eau de Parfum esta vez. La versión Eau de Toilette, la verdad es que es bastante parecida, quizás está un poquito más concentrada, pero si tienes una o la otra, creo que no hay tanta diferencia. En cuanto a este perfume, me parece que es de esas fragancias que están diseñadas para gustar, donde las notas de cereza, almendras y vainillas, nos van a dar cuenta de un aroma dulce, romántico, que gusta, que está muy bien logrado. Una fragancia que está llena de detalles, de esas que con las que, sin lugar a dudas, vamos a llamar la atención de ella particularmente. Es una fragancia que las enamora, que genera cumplidos absolutamente perfectos para citas. Seguramente, si tuviera una cita, esta sería una de mis candidatas. Una fragancia que invita al acercamiento, que invita a la complicidad. Por lo mismo, no va a ser demasiado expansivo, pero eso es lo que queremos lograr en una cita. Esto es un perfume exquisito, señores, donde no veo mayores restricciones de edad, tremendamente versátil, quizás un poquito más orientado para climas fríos, con un comportamiento, yo diría, dentro de la media, quizás algo más abajo. Pero la verdad es que esto es un perfumazo, es una maravilla de perfume, se los recomiendo, pero fuertemente la versión del Hombre Ideal de Carlam. ¿Qué les parece a ustedes? Para mí, puede ser en algunos aspectos. Señores, Hombre Ideal de Carlam es mi tercera recomendación. Muy bien, señores, seguimos avanzando entonces. El siguiente es un perfumazo, señores, es un perfume extraordinario, seguro en mi lista de perfumes favoritos de mi vida. Tom Ford Hombre Leather, estamos considerando la casa de Tom Ford como una casa de diseñador, hay un pequeño debate sobre eso, pero si lo situamos dentro del diseñador, esto, sin lugar a dudas, tiene que estar. Un aroma maravilloso, tremendamente sexy, donde la nota de cuero se va a percibir perfectamente bien interpretada para mí. Tiene una parte muy relevante con un acorde floral de jazmín, un fondo ambarado, que va a ser colorado perfecto, de un aroma ultra, pero ultra masculino, elegante, sobrio, con pegada, tremendamente viril. El responsable aquí en esta lista donde esté, Bulgari Man in Black. Es una fragancia increíble, traída de la Signature Line de Tom Ford. Una interpretación para mí del cuero de los mejores que existen actualmente en el mercado de diseñador y de nicho, quizás levemente superada por Aqua Tiparma, seguramente en la versión Leather. Buena fragancia llena de masculinidad, sin aperezas, un cuero contemporáneo que nos va a llenar de confianza, que nos va a hacer sentir tremendamente sexy, muy seguro. Esta les recomiendo, pero absolutamente. Esta sí que no se van a equivocar. Para climas fríos, para salir a tomar una cerveza con nuestros amigos, para citas, esto es espectacular, señores. Les aseguro que tienen altísimas posibilidades de tener éxito, porque esto huele realmente increíble. Esta fragancia, sí o sí, es de las obligatorias. Esto no puede faltar, con esto no van a fallar. Es de esos aromas que me da la impresión de que tienen memoria y que son inolvidables. Tengo una reseña, se las dejo por acá. Señores, mi cuarta recomendación es Tom Ford Hombre Leather. Y muy bien, señores, seguimos avanzando entonces. La siguiente es una fragancia con uno de los mejores iris de diseñador que existen actualmente en el mercado. Un iris que, por cierto, es distinto en la línea de Dior Homme, porque este iris, a diferencia del otro, no viene a maquillar el aroma, sino que lo empolga, lo hace polvoriento. Y desde ahí entonces se va haciendo tremendamente presente y tiene un contexto muy, muy varonil. Señores, Prada L'Homme L'Homme. Es un perfume menos serio, algo más desenfadado y más coqueto, por cierto, que la Prada L'Homme original, la que tiene la parte negrita por acá. Aunque siempre va a ser una fragancia que va a resguardar toda esta línea pulcra, que se va a mantener muy recta, muy hidalga. Una fragancia donde la nota de iris, como les decía, se percibe atalcada, empolvada, se siente cremosa y es, por cierto, muy, muy protagonista de todo el aroma. Además, también tiene una parte muy relevante, una parte de neroli, tiene algo de jengibre y un fondo amarado. Una nota de sándalo también y cedro que vienen a dar finalmente un aroma que se precia de ser tremendamente maduro. Es un aroma maduro, ciertamente, muy encantador. Lo veo perfecto de uso diario para ir a la oficina a estoquía, realmente espectacular. Un perfume, un aroma que no pretende ser invasivo, pero sí, también va a tener muchísima presencia. Por sobre los 25, 28 años, un perfume realmente maravilloso, señores. Esto a mí me encanta. De mis fragancias firmas para ir a trabajar. Nada, señores, Prada L'Homme L'Homme, el de la parte celeste acá atrás. En mi siguiente recomendación, entonces, una fragancia que me gusta muchísimo. Y no solo me gusta a mí, sino que es una fragancia que le gusta a la mayoría de las personas. De esas que siempre se mencionan para fragancias que traen cumplidos. Tiene, además, una parte elegante. Es una fragancia muy, muy conquistadora. Ypsaloré White, en su versión Eau de Parfum. Es un perfume que va a tener un acorde dulce. Se va a sentir dulce en la salida. Va a tener una parte también, un puntito cítrico. Esto huele muy, muy bien. Tiene una parte de jengibre, que por supuesto hace una fragancia que sea un poquito más picantito. Y a medida que el aroma comienza a sentarse, empieza a aparecer una nota de salvia y negro. Y por ahí también empieza a tomar protagonismo este tipo de notas. Para finalmente presentarse en un fondo con una parte de maderas, abatonca, esta parte dulce, esta parte fresca. Y una nota de incienso que me parece muy relevante. Que al aroma le da una parte oscura, misteriosa, súper, súper sexy. Un perfume muy masculino, muy versátil. También es de estas fragancias que podemos utilizar prácticamente durante todo el año. Y tiene una excelente performance, al menos mi batch. Creo que es del año 2020, funciona perfecto con esto, por sobre las 8 horas. Una fragancia que como comencé esta reseña, esto le encanta a las mujeres. Es una fragancia diseñada para conquistar. Como les decía, para citas siempre va a aparecer porque va a quedar espectacular. Seguramente una de las mejores fragancias, si es que no la mejor fragancia azul del mercado actual. Absolutamente todoterreno. No, quizás va a ser una fragancia lineal, quizás se va a sentir un poco sintética. Pero nada, esto es una construcción realmente formidable. Desde el punto de vista del diseñador, a mí me parece que es una que sí, sí debemos tener. Ypsa Lorraine White en su versión Eau de Parfum, señores. Muy bien, señores. En mi última recomendación, ya faltaba una fragancia fresca. Sobre todo para el tremendo calor que hace acá en Santiago. Y probablemente, sin temor a equivocarme, sea uno de los mejores aromas que existen para climas calurosos. Un perfume con presencia, chispeante, eléctrico. Ah, señores. Espectacular. Versace Pur Home. Una fragancia con notas cítricas, muy vigorosas, muy violentas. Con bergamota, con limón, que sanen hacia adelante. Y que a medida que se va acentuando el aroma, comienza a aparecer una parte fresca. Dada fundamentalmente por notas de Neroli. Neroli siempre muy presente. Acordes de flores. Y todo esto siempre en un secado que se percibe discretamente dulce, ambarado. Tiene el doratonca y el miscres. Una fragancia que a mí me encanta. De hecho, ya me compré mi botellón de 200 ml. Porque a mí nunca me tiene que faltar esta aroma. Es una fragancia tremendamente bien elaborada. Muy cautivador. Llama la atención de manera inmediata. Es de esas fragancias que yo considero firma para toda esta primavera. Para todo este verano presente. Y además que puede ir, yo veo, desde lo informal. Es muy informal. Pero quizás, quizás sea una muy buena alternativa como semi-formal. De hecho, yo lo utilizo bastante en la oficina. Pero es que esto a mí me gusta muchísimo. Entonces quizás yo lo ocupo un poco sin pensarlo. Pero creo que ando bien. Por lo menos no me he sentido incómodo con esto. No tiene mayores restricciones de edad. Es un excelente precio. Es una fragancia increíble. Y sin lugar a dudas, esta genera muchísimos cumplidos. Una performance, yo diría, de 4 o 5 horas. La primera hora, hora y media. Brutal hacia adelante como proyecta. Esta es la única que yo les diría que es una compra a ciegas, señores. Entonces, en mi última recomendación, fuera un 7. Versace Purón. Que nunca nos falte este tremendo aroma. Y muy bien, señores. Con eso vamos por terminar esta revisión. Pero antes que te vayas, no te olvides de suscribirte a mi canal. Dale like a este video. Y sígueme en mis redes sociales. Revisamos entonces 7 perfumes que sí o sí deberías tener en tu colección. Nos vemos en el próximo video. Bye.